Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estoy con ustedes. Les quiero compartir una receta el día de hoy. Vamos con los ingredientes. Yo voy a preparar caldo de res. Bueno, aquí tengo papa, tomate y una de apio, cilantro. Y aquí tengo la carne. Aquí la voy a agregar en la olla. Aquí la puse un puño de cilantro y apio y un pedazo de cebolla. Y le eché una cuchara de consomé y sal al gusto. Entonces, mientras que se cocina nuestra carne, pues yo voy a preparar mis verduras. Espero que les guste esta receta. Gracias por suscribirse. Tenemos nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por sus comentarios también, por compartirlo también. La voy a agregar dos elote o maíz, como ustedes le llaman, y una calabaza. Y las voy a picar, limpiarlas, mientras que se pone a cocinar nuestra carne. Ya estoy retirando los vegetales que agregué, como cilantro y el apio y la cebolla. Eso pues ya la botamos. La dejamos cocinar y lo último echamos nuestro cilantro. Bueno, como pueden ver, ya está lista mi calto de res y la vamos a servir. Así me quedó mi calto de res o sopa de res, como ustedes la llaman. Espero que les haya gustado. Compartan y suscríbanse en mi canal, Como Cocinar con Mary Pérez. Nos vemos en un próximo receta.